Los Estados Unidos pide al gobierno de El Salvador que revoque tan pronto como pueda el actual régimen de excepción y pide respetar los derechos humanos de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos. Las declaraciones fueron emitidas por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien reaccionó a un periodista de la agencia internacional EFE que lo cuestionó sobre la situación en El Salvador. El portavoz aseguró que a Estados Unidos le preocupa el pico de tres días en referencia a los más de 80 homicidios registrados el pasado 25, 26 y 27 de marzo en el país centroamericano, asegurando que sus pensamientos están con el pueblo salvadoreño afectado por la violencia. Este miércoles se cumplen 11 días bajo régimen de excepción con casi 7.000 detenciones. Informó Wilhelm Trujillo, TVM El Salvador.